¿Qué es el proceso de transformación? Es un proceso de transformación, es un proceso largo. Y podríamos decir también que es como un viaje, ¿no? Es el viaje hacia la transformación, hacia el viaje, hacia la mejora de los centros, de los centros, pero también del sistema educativo que haga posible que los centros hagan cosas. Es muy importante tener una visión sistémica de este proceso. No le podemos pedir a los centros que hagan tales o cuales cosas o que se embarquen en tales procesos de transformación si no tienen el apoyo de la comunidad educativa, si no tienen el apoyo de la administración, sea local o sea nacional. En ese sentido, pues cabría hablar de distintas condiciones que facilitan ese viaje. Cuando cualquiera de nosotros va a emprender un viaje, bueno, la primera cosa es decir dónde quiero ir y por qué quiero ir a tal sitio, ¿no? Eso es lo primero, porque si no tienes motivación de alguna naturaleza, o alguna razón para hacerlo, pues no lo haces. Por eso el viaje de la mejora, en este caso, está motivado por la consecución de un derecho fundamental, pero más allá de eso está motivado por la consecución, por avanzar hacia una sociedad con mayor reconocimiento de la igual dignidad de todos los seres humanos. Esa es la motivación principal, ¿vale? Ya tengo la motivación, ya sé hacia dónde quiero ir, lo que no podemos hacer es salir precipitadamente hacia esa meta. Por mucho que la tengamos, por mucho que la tengamos clara y por mucho que nos motive, pero hay que cuidar algunos elementos que nos van a facilitar el viaje. Cuando vamos a hacer un viaje, nos debemos preguntar, oye, ¿dónde vamos? ¿Hace frío o hace calor? ¿Voy a necesitar ropa de un tipo o de otro? ¿Necesitaré llevar algún tipo de medicamento por si acaso? ¿Qué moneda utilizan? Oye, ¿qué hablan en ese país? ¿Qué lenguaje sea? ¿Qué lengua se habla? Me vendría bien tener una guía. Hay algunas condiciones que te van a hacer que ese viaje sea posible, porque si no te puedes encontrar en la frontera, o en el aeropuerto, o en el puerto de ese país de Alcaz en una de sus etapas, y darte cuenta que te faltan muchísimas cosas y, por lo tanto, que afloren todos los problemas habidos y por haber y que digas, ¿sabes lo que te digo? Que me vuelvo a mi casa, porque no he conseguido hacer el viaje. Con esa metáfora en la cabeza es importante darse cuenta que tan crítico es tener claro hacia dónde vamos, como cuidar algunas de esas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones, por ejemplo, para no extendernos, en el ámbito escolar? El ámbito escolar es fundamental que los centros educativos creen, cuiden y fomenten espacios para la reflexión colectiva, para poner en cuestión, para analizar nuestras políticas y nuestras prácticas, qué estamos haciendo, cómo organizamos las aulas, cómo organizamos los espacios, cómo organizamos el cuidado de los alumnos, el patio, el comedor, cómo enseñamos, cómo evaluamos. Todos esos elementos propios de la acción educativa los tenemos que poner en relación con la tarea. Esto que hacemos, que hasta ayer nos era útil, nos sigue siendo útil y oportuno cuando ahora tenemos un conjunto de alumnos más diversos y dentro de ese conjunto de alumnos diversos, algunos especialmente, podríamos decir, desafiantes respecto a esas condiciones. Es decir, porque es un alumno que necesita mucho más apoyo o más atención o lo que proceda. Por lo tanto, si no creamos y cuidamos esos espacios de reflexión, nunca sabremos ni si lo que hacemos está bien, si no es suficiente, si es insuficiente y qué deberíamos cambiar. Ese espacio de reflexión se enriquece cuando hay tiempo, condiciones, espacio, asesoramiento para hacerlo de una manera pausada, sin prisas, pero sin pausas. Es fundamental entender que nadie llega de aquí al Polo Norte en un viaje, en un solo paso. Planifica el proceso y eso es necesario, que son ciclos continuos de mejora. Vamos etapas a etapas. No podemos pretender cambiar de la noche a la mañana cómo enseñamos, cómo evaluamos los boletines, cómo nos relacionamos con la familia, los espacios, los tiempos, los materiales que utilizamos, las estrategias. Son demasiadas cosas, no las podemos hacer todas, porque eso es un factor de riesgo. Seguramente nos veremos abrumados por tantas cosas, hacer al mismo tiempo y decaerá nuestra motivación. Necesitamos crear potentes equipos de coordinación, porque cualquier centro escolar, como una organización, como Plena Inclusión, es una organización compleja, que no todo se hace asambleariamente, no puede todo el mundo estar tomando y participando en todas las decisiones. Hay que generar equipos funcionales de coordinación para que analicen propuestas específicas, las pongan en marcha. Cuidar que en esos equipos de coordinación, en esas pequeñas piezas de cuyo funcionamiento armónico nacerá un buen funcionamiento global, pues es importante que también funcionen bien. Por supuestísimo, y voy rápido, pues está el que haya un liderazgo y una dirección de ese proceso que lo cuide, que lo esté supervisando, que lo facilite, que lo motive. Los equipos directivos en este papel son fundamentales, son críticos y si hay un elemento que la investigación lo pone de manifiesto, ahí está. Cuidemos a esos equipos directivos, ahí hay un papel, por ejemplo, de las administraciones educativas, en cuidar, dotar, facilitar, formar bien a esos equipos docentes. Y la última importante reflexión, que seguramente estará también en la cabeza de muchos de los que nos están escuchando, tiene que ver con una cierta actitud ante las dificultades. Para muchos docentes, y todos lo entendemos, yo soy docente también y lo vivo cotidianamente, a veces surgen dificultades o surgen esos desafíos, como trabajar con este conjunto de alumnos que tengo delante, y mi actitud no puede ser, ah, no sé hacerlo. Y como no sé hacerlo, parece que ya me estoy justificando. Claro, es que a mí nadie me formó, es que cuando yo salí de la facultad esto no se enseñaba, es que a mí nadie me ha dado, es que la administración no me ha proporcionado recursos, es que esa actitud vital, digamos, ante el desafío de no saber, es una de las condiciones fundamentales. Los centros que hoy conocemos más exitosos, son centros cuya actitud dice que tenemos un problema, vamos a por ello. Vamos a ver cómo nos organizamos, vamos a ver quién puede aportarnos información, vamos a ver qué sabemos dentro del cole. Porque a veces hay mucho saber dentro ya de los propios centros escolares que se puede utilizar. Vamos a ver qué sabe el vecino, que igual lo tenemos aquí cerca. Por supuesto, puede que nos ayude también en algún momento un experto o experta, alguien de fuera, que nos eche una mano. Pero lo fundamental y lo radical, una de esas condiciones básicas para que ese viaje sea sostenible, es que la actitud sea. Tenemos Houston, como a mí me gusta utilizar esa famosa frase cuando la nave Apolo 13 tuvo problemas para volver a la Tierra y dijo aquello de Houston, tenemos un problema. Pues bien, ante la actitud de los problemas, lo que Houston le contestó no fue, vaya, 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 pues me parece que os vais a quedar dando vueltas por la nube, por la luna. Sino que movilizaron todo su saber, toda su competencia, toda su capacidad de colaboración de todos para tratar de traer a esos astronautas a la Tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!